Decidí la voz y el deseo Yo atajó su bosque cautiva Y él fue por curiosidad Cuando vio a una hermosa chica Lo hechizó su dulce mirar La sirena, la sirena Ella lo va a matar La sirena, la sirena Voy loco, lo va a matar La sirena, la sirena Ella lo embutó La sirena, la sirena Deseo hechizeras Te hechizaré Se creyó el hombro matando a una oveja Pobre tipo lo va a torturar Captura a su presa con sabiduría Y él cayó en su trampa letal La sirena, la sirena Ella lo va a matar La sirena, la sirena Voy loco, lo va a matar La sirena, la sirena Ella lo embutó La sirena, la sirena Deseo hechizeras Deseo hechizeras Deseo hechizeras La sirena, la sirena Ella lo va a matar Ella lo va a matar La sirena, la sirena Voy loco, lo va a matar La sirena, la sirena Ella lo embutó La sirena, la sirena Deseo hechizeras Deseo hechizeras Ya vale Si es hecho Deseo hechizeras Cuando可能 se maginas Deseo lo